...de alguna manera británico-europeo. Y esto no es un gesto muy amistoso respecto, o de la Unión Europea, respecto a la República Argentina. Y acá viene el detalle que también se conoce en el mundo petrolero, los yacimientos del Mar del Norte están en franca declinación, como estuvieron los de Rumania en el 60, los de Estados Unidos en el 70, el pico ya pasó también por Estados Unidos y obviamente esto hace a valorizar esta situación. Y bueno, como decíamos antes, el 20% del petróleo mundial es 8. Y acá viene esta situación. ¿Por qué yo vengo a la Patagonia? Porque un mar es importante desde el punto de vista geopolítico, en la medida que dependa de la costa más cercana que tenga. Y la costa más cercana y de mayor proyección, sobre todo en Atlántico, no solamente sur-occidental, sino prácticamente toda la masa atlántica, es la costa patagónica argentina. Donde crecientemente hay activos por parte del Estado argentino instalados en AMIN, rutas, explotación de hidrocarburos, nuevas represas que se van a desarrollar sobre el río Santa Cruz, es decir, una serie de valorizaciones de activos del Estado argentino o de la sociedad argentina que no podemos dejar de tenerlas en cuenta desde el punto de vista de la política de defensa de la República Argentina. Por supuesto, esto se va a decir posteriormente en otro panel, pero también no puedo dejar de señalar las cuencas del Atlántico Sur y hasta dónde alcanza el plató de Malvinas, que obviamente lo interesante de estas cuencas es la que está, no solamente de Malvinas hacia el oeste, sino también de Malvinas hacia el este. Y por eso es para la República Argentina tan importante trabajar en esto. Seguramente los expertos energéticos que van a estar en la otra mesa hablarán de alguno de estos pozos, como yo voy a señalar, muy rápidamente, donde entre otras cosas destacamos ahí el Banco Burwood como un área de más que interesantes posibilidades. Y fíjense ustedes lo que son los pozos de exploración en cuencas costa afuera, en este caso no productivas. Fíjense ustedes que los pozos hay 62 dentro y 179 off, es decir, tenemos 13 cuencas que directa o indirectamente están bajo, no digo la soberanía, pero bajo el criterio del más alto interés nacional sobre la vida. 13 cuencas donde obviamente algunas serán más ricas y otras no tantas, pero que en ninguna proyección estratégica argentina podemos dejar de tomarlas en cuenta. Entre otras tenemos, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver ahí, la cuenca productiva de San Jorge, en este golfo es hoy donde la Pan-American Energy acaba de asociarse con los chinos, justamente donde se supone que a partir de este año, el año que viene, China va a estar en exploración, donde participando juntamente con otros países. Pero yo no quiero destacar, no quiero dejar de destacar, la boca del Estrecho Magallanes, donde ya hay plataformas que están trabajando, sobre todo bajo soberanía chilena, varias de las cuales, algunas de las cuales están abandonadas, algunas de las cuales pueden llegar a ser un problema ambiental más que importante en la consideración de nuestras aguas costeras. Es un fenómeno, la cuestión ambiental, que no se puede dejar de tomar en cuenta en los intereses argentinos del Atlántico Sur, sobre todo cuando estamos con una clara controversia con los británicos en el tema de nuestro territorio. Fíjense que de los pozos explorados, yo quise sacar en este mapita la distancia a la cual están los mismos, pero lo más importante, como seguramente el licenciado Girol señalará más adelante, muchos de los pozos más promisorios están entre Malvinas y Tierra del Fuego, sobre todo en esta región donde, entre otras cosas, son casi todos pozos gasiles. Tenemos la controversia pesquera, me quedan cinco minutos, no lo voy a desarrollar, porque todos ustedes saben que parte, en mi criterio, de la depredación de alguna de nuestras especies en el Atlántico Sur, sobre todo en la merluya Hoopsi, tuvo que ver con los permisos de pesca prácticamente que en alegre sintonía emitió el gobierno británico desde las Malvinas, lamentablemente, con el acompañamiento de varios de nuestros amigos y socios europeos. Después hablamos de quiénes son esos amigos. Esto nos lleva a esta creciente tendencia a la caída de nuestra pesca total en el Atlántico Sur. De todas maneras, este año, aparentemente, hay una mejora en la tendencia, las especies están apareciendo con un poquito más de tamaño, pero bueno, la cuestión es claramente preocupada. Y obviamente este mapa es lo que a nuestros cursantes y alumnos permanentemente le estamos diciendo. Estos son las 350 milas de plataforma que ahora, a través del mandato de la COPLA, nosotros vamos a tener que vilparmente plantear a toda la ciudadanía como la verdadera proyección de la República Argentina en el Atlántico Sur. Pero esto hay que ocuparlo, esto hay que desarrollarlo. Y como ustedes ven, estamos en medio de una controversia de orden territorial. Tenemos choque de jurisdicciones, es el tema más importante, que en el Atlántico Sur Occidental se está dando. Y en síntesis, si yo tuviera que hablar de los intereses del Atlántico Sur, digo, bueno, juntamente con los amigos de Brasil y Uruguay, tenemos intereses comunes, geopolíticos, jurisdiccionales, económicos, estratégicos y hasta ecológicos. Con Inglaterra, a través de su presencia en Malvinas y en las Antillas Australes, tenemos intereses que, por supuesto, chocan. También Estados Unidos es un actor de interés geopolítico, en buena manera solapado, dentro del mismo, y obviamente tiene interés en la explotación de hidrocarburos y en todo lo que tenga que ver con la circulación superficial y submarina. Chile está adquiriendo intereses geopolíticos en el Atlántico Sur Occidental, domina claramente las vías interoceánicas y ha habido una nota de prensa de los últimos tres o cuatro días, donde el gobierno británico, a través de las Malvinas, está claramente invitando al gobierno chileno a exploración en el Atlántico Sur. Espero que los amigos chilenos sepan guardar, digamos, las respectivas responsabilidades latinoamericanas. Sudáfrica posee intereses económicos y estratégicos, un país que acaba de ser, creo, que además de integrar el grupo de los 20, está siendo crecientemente instalado como uno de los grandes emergentes y referentes de la escena internacional, al punto tal que tengo entendido que el grupo BRIC acaba de invitar a Sudáfrica a incorporarse. Y, por supuesto, decimos y hablamos de la renovada presencia de Rusia, Francia, Japón, China, Noruega, Alemania, como vía de transito, incluso algunas son de género. Por supuesto, lo que viene detrás de toda la cuestión del Atlántico Sur es la proyección antártica. Pero de esto no voy a hablar porque seguramente lo van a decir en otro de los paneles, pero es un punto que no nos podemos dejar de destacar. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando para el Atlántico Sur y para la Argentina? El reitero, como dijo el Ministro de Hojas, esta es una opinión personal. La ocupación de un espacio marítimo semivacío. La reafirmación de una identidad regional sudamericana. La consagración de un mar de la paz desatomizado, cosa que Gran Bretaña no lo puede afirmar. La captura de mercados no tradicionales. Afianzamiento de los lazos, como se dijo, que se va a desarrollar en este seminario con algunos importantes países africanos, con una creciente demanda y presencia en el mercado mundial, como Nigeria, el Congo, Angola y Sudáfrica. Y obviamente algunos de acuerdos de materia prima con algunos de ellos. Para la República Argentina, yo creo que tenemos que claramente definir el aislamiento de Inglaterra en las Malvinas. Mi opinión es que las Malvinas cada vez le tienen que costar más a los británicos. La proyección antártica de los países ribereños. Hago, como dijo el soldado del coronel general Leal, hago mía el planteo de Leal. Hace más de 40 años tenemos que ir a una Atlántica sudamericana compartiendo no solamente con Chile, sino con los demás países. Además de Brasil, Ecuador y Perú y Ecuador. Eventualmente Bolivia, eventualmente Paraguay. Tenemos que plantear una Antártica sudamericana. Debemos tener un control oceánico común y obviamente esto define nuevos roles para la Marina de Guerra. No podemos tener una Marina de Guerra, no podemos aspirar a proyecciones más allá de las Yorias o Sandwich, sino tenemos una presencia concreta, tanto aérea como naval en toda esta región. Obviamente tenemos que evitar las disputas extrarregionales y afianzar, y en un minuto termino, a la Tierra del Fuego como plataforma de proyección continente. Como de alguna manera ya lo está haciendo a través de Ushuaia. Me parece que no tengo más. Y en el Atlántico Sur y en las Malvinas, obviamente creo que hay que acompañar decididamente el rechazo a lo que los británicos están haciendo con el tema del petróleo, lograr el incremento del costo de mantenimiento, dificultar la posibilidad de incremento de los intereses económicos británicos de nuestro país, señalar el acompañamiento concreto al embargo a Malvinas de Brasil, Uruguay y Chile, que son claves. Brasil ha acompañado claramente esto, Uruguay también. No tengo clara la cuestión de Chile. Y obviamente tomar medidas básicas de defensa, de vigilancia y de control en todo el Atlántico Sur Occidental y la costa Patagonia. Es fundamental, señores, que la Argentina, además de la captación, tenga la necesaria fuerza de por lo menos interceptación ante cualquier acto hostil o loco que pueda haber por esa zona. Con esto, bueno, quiero terminar destacando, me parece que no tenemos más que decir, que el Atlántico Sur Occidental es el espacio geopolítico de proyección natural de la Argentina y como tal debe ser, como dijo el Ministro Donjas, una política de Estado de orden estratégico para todas las expresiones políticas argentinas. Y creo que estamos en ese camino. Pero también quiero señalar, yo noto al Atlántico Sur, parafraseando una vieja frase de Winston Churchill respecto a los Balcanes, con el vientre blando de Europa. Bueno, el Atlántico Sur es el vientre blando de la República Argentina donde incorpora también la Patagonia. Y esto, de alguna manera, define geopolítica y estratégicamente dónde debe estar el peso de nuestro sistema de defensa y seguridad en los próximos años. Muchas gracias.